Saludos amigos. Es tiempo de hablar. Soy Reinaldo Aragón. Bienvenidos a nuestro programa a través de Verdel. Es tiempo de hablar de libertad religiosa, libertad de expresión. Podemos decir lo que pensamos sin demor. Aún así, algunos otros puedan sentirse ofendidos. ¿Cuáles son los límites y cuál es el derecho que tenemos nosotros a expresar nuestra opinión? Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Juan José Gustuya, presidente de la RENAFAM, Red Nacional de Abogados Pro Familia, y un distinguido constitucionalista y especialista en derecho familiar también. Gracias por estar con nosotros, Juan José. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Listo para conversar sobre un tema que ha llamado la atención de la opinión pública. Se ve por las decenas de miles de vistas que tiene la, digamos, no vamos a decir renuncia, pero tal vez la expresión de la ciudadana Olga Izquierdo, esta joven estudiante, joven, digamos, que expresa lo que le llamó la atención en los baños que están en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin duda, la apoteósica recepción que tiene el apoyo de la ciudadanía o la izquierda es significativa porque aparentemente este tema no se ha visto, no se conoce mucho, pero constituye el acto de persecución contra una mujer que ha levantado su voz para protestar por el cambio de señaléticas en el aeropuerto Jorge Chávez, donde permiten ingresar a hombres que se consideren mujeres al baño exclusivo de mujeres. Y ella ha sostenido en su reclamo, porque es un reclamo, que va a hacer a las instalaciones del aeropuerto internacional, que esta medida tendría como consecuencia afectar la indemnidad sexual de las niñas y el derecho a la intimidad de las mujeres. Claro, un peligro para cualquier menor de edad que entre a un baño y encuentra un adulto que se considera de otro, como ahora se le llama, género, pero es de otro sexo. Así es. Entonces, el expresar esta preocupación y trasladarla a los funcionarios del lab fue motivo para que una persona que se considera trans, Leila Huerta, presente una denuncia penal contra ella. Y esta denuncia penal se ventiló primero en el Callao y después se pasó el expediente a una fiscalía especializada en derechos humanos, donde se ha llevado desde el año pasado, desde julio del año pasado a la fecha, un proceso de investigación preliminar que terminó con una decisión de parte del fiscal ordenando no haber mérito a formalizar denuncia penal contra el obvio izquierdo por las declaraciones vertidas en el TikTok y las expresiones vertidas en el aeropuerto. Entonces, ¿quiere decir, perdóname doctor Luis Ulla, quiere decir que ha habido ya una evaluación del fiscal ante la denuncia interpuesta contra la religión? Así es. ¿No? Y entonces ellos han evaluado de qué se trata y han dicho que no ha lugar a ninguna acusación para ella. Claro, el fiscal ha sopesado todos los medios probatorios actuados durante el proceso y básicamente ha establecido tres elementos de juicio que son suficientes para establecer que no existe responsabilidad penal o no existe una conducta reprochable por el Código Penal. La primera es que dentro de los elementos del tipo penal de discriminación por el cual se le está procesando, tiene como requisito uno de ellos es el hacer una distinción. ¿No? Esta distinción no la hace Olga Izquierdo. La distinción que hace por el uso de los baños está establecida en la ley de edificaciones, donde señala expresamente que todos los lugares públicos tienen la necesidad y tienen la obligación de construir baños que hagan esta diferenciación en el uso para hombres, para mujeres y para personas con discapacidad. Y entonces ella, atendiendo a este mandato imperativo del derecho positivo, de la ley y de las ordenanzas municipales, hace este reclamo. Y le dice, y pido explicaciones para que me digan cuáles son los fundamentos por los cuales ustedes ahora permiten ingresar hombres que se consideren mujeres al baño exclusivo de mujeres. Esta restricción del derecho de las mujeres fue lo que motivó estas declaraciones. Entonces, se ha visto que no hay la concurrencia de todos los elementos del tipo, que es el primero, ¿no? Es la distinción. Tampoco ha habido una actitud de exclusión de ninguna persona, sea trans o sea de cualquier otra expresión de género, como se conoce actualmente. Tampoco se ha menoscabado ni se ha cercenado el derecho al uso, goce o disfrute de alguna de las personas, como la denunciante o como los que dicen que pertenecen a la comunidad trans. Entonces, se ha establecido durante este periodo de investigación que no hay afectación. Y en consecuencia, cuando no existe una conducta reprochable, lo que le queda al fiscal es establecer que no hay elementos para formalizar una denuncia penal en su contra y proseguir el proceso penal. Lo interesante de todo esto es que todo nace de una opinión o de una expresión o de un reclamo. Sin duda, ¿no? Cuando ha hecho su reclamo, lo que ha efectuado Olga Izquierdo es el ejercicio regular del derecho constitucional que tiene todo ciudadano a expresar libremente sus ideas, sus pensamientos, sus quehaceres, a también establecer cuáles son las consecuencias que podrían darse de esta medida. Sobre todo cuando hay bienes jurídicos tutelados que son básicos, el interés superior del niño. ¿Qué sucede con una niña cuando un hombre que se considere mujer entra al baño y no está esta niña con su padre? Está sola. Entonces, puede ser pasible de alguna serie de atentados. Y así se han señalado las instituciones, tanto como la fiscalía y los organismos internacionales, en reiterados fallos para poder proteger a los niños. Y esto es algo que debe llamar la atención de todos, porque todos debemos proteger a nuestros niños. Bueno, por eso es que tú verás que tiene mucha aceptación y mucho respaldo a la ciudadanía sus últimas expresiones en los medios. Ella ha señalado y sigue en la posición de establecer esta lucha por defender la indemnidad sexual de todas las niñas y así como también el derecho a la indemnidad de las mujeres, que no pueden estar en un baño donde puedan entrar hombres y puedan ser vistas, etc. Claro, ¿y por qué ellas tendrían que aceptarlo? Así es, sobre todo porque es un derecho exclusivo que le otorga la ley. Entonces, eso no puede cambiar por un concepto ideológico o porque alguien cree que existen estándares internacionales, que es un concepto que ha hecho uso el abogado de IDL para presentar un reclamo a la decisión del fiscal, que se llama elevación de autos. Antes era derecho de queja, para que la gente no lo pueda entender, es un derecho de apelación, porque ahora va a tener que decidir el fiscal superior. En cuyo caso tiene que tener en consideración tres cosas. Primero, que no existen los elementos constitutivos, concurrentes, para el delito de discriminación. No hay distinción, no hay restricción, ni menoscabo de los derechos de ninguna persona. Cuando alguien expresa su preocupación. Claro, nadie ha dicho tal persona así, ni tal persona acá, ni nada. Además, hay algo importante que no sabía, que era que lo que ella está reclamando, lo que Olga Izquierdo reclama, está en el reglamento de las construcciones. Es la ley. Es la ley. La ley establece que hace que cada institución que quiera construir y tenga que hacer baños públicos tienen que ser necesariamente exclusivos y excluyentes para uso de mujeres, de hombres y personas con discapacidad. En ningún momento hay ninguna disposición que diga que obligue que las personas que se autoperciban con un género, sea este homosexual, bisexual, pedófilo o cualquiera, o transexual, cualquiera de las expresiones, más de 100 expresiones de género que existen en el mundo. Y que cada vez se subdividen más, ¿no? Y van a ser más. Imagínate, tendrían que hacer un baño para cada género. Entonces, eso no puede ser. Y quitarle menos a exclusividad del uso a las mujeres y donde entran niñas o también los niños. Pero el tema es que el fiscal superior tendrá que valorar lo que está actuado en autos, que es la verdad legal, pero además tendrá que refutar un concepto que, como vuelvo a repetir, ha señalado el abogado del IDL, el doctor Rivera. Dice que los estándares internacionales permiten que se pueda hacer este tipo de medidas. Y quiero hacer esta digresión o esta aclaración. Las obligaciones en el derecho internacional tienen dos fuentes. La primera son los tratados, las convenciones internacionales suscritas por los estados. Por ende, lo que firman, suscriben y confirman sus congresos es lo que los obliga a respetar y a hacer respetar. Lo otro son opiniones doctrinarias, ideas que se dan de la evolución del derecho o el concepto que yo tengo de la realidad del mundo. Y a esto no obliga, no es vinculante entre las partes. O sea, no puede obligar a los estados estas opiniones a rajatabla a hacerlo imperativo contra otra persona. Lo señaló en otro tema, que es el de la maternidad subrogada, en esta presentación que se ha hecho hace poco, la parte oral. Lo señaló un magistrado muy claramente. Dijo, lo que hay en otros países no obliga a otros. Sin duda. Porque no hay un tema vinculante allí. Puede ser un tema referencial, puede ser un tema de diversa calidad, pero nadie está obligado a hacer lo que se hace en otros países. Porque si no, entonces, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos gobierno? ¿Para qué elegimos a nuestras autoridades? ¿Y para qué tenemos cultura? O sea, cada cultura se va a expresar en la forma que lo ha hecho siempre, desde el inicio. Claro que sí. Fíjate, las fuentes que generan el derecho internacional, como te vuelvo a repetir, son las convenciones o los tratados internacionales, es también la costumbre. Si la costumbre es generalizada, entonces sí puede constituir una fuente del derecho. Y como fuente del derecho puede también ser materia de una convención o un tratado. También nos forman, no solamente los tratados, las costumbres, sino los principios generales del derecho. ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? La justicia, la igualdad ante la ley, la paz y otros más. Que vienen a fomentar la concurrencia de estos tres elementos para generar derecho. Pero, ¿el derecho de los trans existe o el Perú ha suscrito alguna convención o tratado internacional a favor de los trans? No. ¿Existe una costumbre internacional respecto al derecho de los trans? No. ¿También el Perú o cualquier otra persona puede aplicar el derecho de un trans a los principios generales del derecho? No. Porque eso ya está establecido. Ahora, uno también puede tener determinado punto de vista. Porque como esto es ideológico, la verdad que cada uno puede manejar sus términos como quiera. No, porque yo también he pasado por los baños, ¿no? Estos y por otros. Y dice, para hombres en toda su diversidad. O para mujeres en toda su diversidad. Entonces, yo puedo estar con mi cabeza en otra cosa. Totalmente ajena a la ideología que tienen los que han puesto esto. Por ejemplo, yo podría decir, hombres en toda su diversidad. ¿Será pues diversidad de tamaños, de peso? Claro. ¿No? Porque no adhiero a ninguna otra ideología que tenga que ver con su preferencia o su gusto sexual. Claro que sí. Fíjate, dos elementos se usan para poder efectuar una norma, ¿no? Es el derecho natural y el derecho positivo. Entonces, la naturaleza nos ha hecho hombres y mujeres totalmente distintos, con cromosomas distintos. X, 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 Y. Y ahí se acaba el tema. Entonces, hay una distinción que lo hace que el derecho natural somos hombres distintos de las mujeres, con funciones distintas, con metabolismo distintos, con expresiones distintas y también con roles distintos. Por ejemplo, la paternidad no se la pueden dar pues a una mujer, ni la maternidad a un hombre, ¿no? Eso es imposible. Pero en la concepción ideológica de aquello que genera la ideología de género, esto puede ser factible. Entonces, una persona que es hombre, que tiene vello en el pecho, que usa barba, etcétera, se considera mujer y entonces todos estamos obligados a aceptar ese tipo de... De imposición. Claro, ese tipo de manifestación. No. Es como si, por ejemplo, tu hija estuviera bien delgada, anoréxica, se mira al espejo y ella sigue diciendo, soy gorda, soy gorda. ¿Tengo que aceptar yo que mi hija diga, soy gorda y dejo de comer porque me siento muy gorda? No, tienes que llevarla a un tratamiento urgente. Bueno, entonces también el Ministerio de Salud dio una disposición mediante la cual uno de los riesgos mentales, una enfermedad mental, era esto, justamente los transexuales y todos aquellos que tienen una diforia sexual. Entonces, ¿tienen el derecho de ser tratados? Eso es lo que dice el Ministerio de Salud, sí, y deben ser tratados. Como un padre responsable, tendría que llevar a su hija al médico cuando tenga esta expresión de considerarse gorda cuando tiene 20, 30 kilos, ¿no? Bien. Creo que estás explicando bien todo esto, todas las aristas, digamos, que tiene esta decisión, pero continúa. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene un proceso en el cual tiene que revisarse todo lo actuado por el fiscal provincial y tendrá que emitir una nueva resolución al fiscal superior confirmando la resolución venida en grado o diciendo lo que continúe, actúe otras pruebas, etcétera, etcétera. Tiene esas dos posibilidades. Considero que, por la madurez que tienen los sectores superiores y por los conceptos que acabo de señalar, que son estrictamente legales, que no hay concurrencia de la conducta reprochable, que no existe la concurrencia de los elementos del tipo, que es atípica la conducta de orden izquierdo, y además que no vulnera ningún tratado internacional, que no vulnera ninguna costumbre internacional ni ningún principio de derecho. Esto es una lucha en la cual ella ha salido muy valientemente a expresar su voz de protesta, lo que no han hecho miles y miles de hombres y mujeres, padres y madres, que van y concurren al aeropuerto y no ven el peligro. Entonces, hay que poner coto a esto, porque no podemos seguir viviendo de estos conceptos ideológicos de la ideología de género, para imponer a otras personas un modo de vivir totalmente ajeno a la verdad. Y creo que hay que clarificar, doctor Uchuyan, que todas las personas son respetables en sus creencias y en sus gustos. Pero nadie tiene derecho a imponer sus gustos, sus creencias y sus pensamientos sobre otros. Sobre todo cuando se habla de preferencias sexuales. Las preferencias sexuales son visibles, son un montón, desde las que son normales hasta las anormales. Cada uno puede ejercerlas en cuanto ejerce su derecho a la libertad personal, pero mi derecho personal termina cuando lesiona otro derecho de otra persona. Entonces, si yo tengo una preferencia sexual, o por decir, me gusta el bestialismo, quiero tener relaciones sexuales con animales, yo no puedo imponer eso a los demás. Si yo soy pederasta y siento placer tener relaciones con los niños, yo no puedo imponerle a los niños que acepten esto como una normalidad, al menos respetarlo. Y tiene que someterse a las penas que ocasionen este delito cuando sea atrapado en medio de esta situación tan complicada y difícil que puede plantear una persona como esta. Fíjate, la Relatoría de las Naciones Unidas ha señalado los peligros que pueden generarse cuando se rompe esta norma del uso exclusivo de baños para mujeres y para hombres. Y se permite este trasloque que se está haciendo en el aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la indebilidad sexual de las niñas, fundamentalmente de los niños. Y también permite que los bolleristas, que los pedófilos, los violadores, todos ellos, aduciendo que tienen una percepción y se autoperciben como mujeres, puedan ingresar a los baños poniendo en grave riesgo a nuestras niñas. Como ha ocurrido ya en otros eventos. Sin duda. Aquí en el mundo es indudable el número de casos significativos que daría cuenta para que esto termine. Pero por eso es que hay que hacer un llamado al Congreso para que tome una decisión para poner coto a este libertinaje ideológico que quieren imponer estos señores. Hay que decirles que si quieren alguna entidad como LAP quiere hacer y permitir que los transexuales, que los bisexuales, que los bestialistas, que los pederastas y todos ellos tengan uso de baños, que les construya baños para ellos. Pero el baño que es para mujeres es exclusivo. Así manda la ley, aquí manda la Constitución y no hay tratado internacional que el Perú haya suscrito para que esto sea obligatorio. Hay que terminar con eso. Y hay que ser claro. Hay que ser claro porque una y otra vez están insistiendo. Pero como lo señaló claramente un parlamentario de Uruguay, se paró y dijo en voz alta, por favor, dejen en paz a los niños. Así es. Que dejen en paz a los niños. Con mis hijos no te metes. Así es. Bueno, gracias al doctor Juan José Uchuya que nos ha ilustrado, porque él mismo es abogado de Oro Izquierdo a través de la Red Nacional por Familia y con todo su conocimiento. Además, para poder nosotros saber cómo está avanzando nuestra sociedad y sobre qué debemos nosotros tener cuidado ante todas estas arremetidas culturales e ideológicas que intentan destruir a las familias y atacar a los más débiles. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Tiempo de Hablar por Ver TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.